Cuando estás cerca de mí Se desborda la pasión Y como el ritmo del tren Me tumba el corazón Yo no sé ni qué decir Se me nubla la razón Solo alcanzo a repetir Lo que siento yo por ti Tequi, tequi, te quiero Te, a, te, a, te amo Te, 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 te beso Como, como te quiero Mírame, mírame, mírame Con cariño, abrázame Bésame, bésame Quiere, quiere, quiereme Y como tú me quieres Los dos gozamos de los placeres Te tengo porque me quieres Porque te quiero, me quieres Cumbia Cumbia Con caramelo Cuando estás cerca de mí Se desborda la pasión Y como el ritmo del tren Me tumba el corazón Me tumba el corazón Yo no sé ni qué decir Se me nubla el corazón Se me nubla la razón Solo alcanzo a repetir Lo que siento yo por ti Tequi, tequi, te quiero Te, a, te, a, te amo Te, 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 te beso Como, como te quiero Como, como te quiero Mírame, mírame Con cariño, abrázame Bésame, bésame Bésame, bésame Quiere, quiere, quiereme Y como tú me quieres Los dos gozamos de los placeres Te tengo porque me quieres Te tengo porque me quieres Porque te quiero, me quieres Uy, uy, ajá Uy, uy, ajá Tequi, tequi Te deseo Tequi, tequi Ven conmigo Mírame Amame, bésame Quiere, mérame Cuando estoy cerca de ti Sí, sí Deja la razón Mi amor Tequi, tequi Caramelo ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Cumbia! Te quiero, te amo, te amo Te beso, como, como te quiero Mírame, mírame, con cariño, abrázame Bésame, bésame, quiere, quiere, quiereme Y como tú me quieres, los dos gozamos de los placeres Te tengo porque me quieres, porque te quiero, me tienes Te tengo porque me quieres, porque te quiero, me tienes